El aeropuerto, habla del caso de autoridad portuaria en los tiempos de Hipólito Mejía con Aníbal Uruguay, que hubo una masacre ahí en términos. Habla de los gobiernos del PLD, los diferentes casos. Todos morían y no hubo un solo preso en ninguno de esos casos de corrupción. Y lo va enumerando caso por caso. ¿Qué país más especial? El único país, señores, donde un ciudadano va a un cargo y se roba lo que le da la gana y no hay forma de hacer justicia. Y exhiben esas riquezas por ahí, nos las estrujan en la cara a nosotros y nosotros nos quedamos como si nada. Mientras en todos esos países hay una cantidad incontables de personas presas por corrupción para tranquilidad de los ciudadanos de esos países y aparte de eso, confiscación de su riqueza. Aquí es todo lo contrario. Aquí, en los diferentes gobiernos, ha habido un estado de impunidad que raya en lo irresponsable y en lo indignante. Caso así, lo de migración de Amarante Baré, se acabó en migración en los tiempos de Lionel y ese señor anda por ahí que hasta un hijo lo hizo diputado y eso lo archivaron. Los diferentes casos. Oigan, no. Bueno, aquí hay 10 mil y pico de presos. Solamente en la victoria. En total hay casi 30 mil presos en las diferentes cárceles. Casi 30 mil presos. Y no hay un solo corrupto preso, José Luis. Casi 30 mil presos. Y no hay un solo corrupto preso. Ni condena, ni mucho menos. Es una vergüenza que un país se robe tanto en el erario público. Robos vulgares, robo burdo. Y entonces cuando los casos van o los gobiernos para proteger a sus funcionarios ladrones no los someten o cuando los someten y llegan a los tribunales ¿Alguien o un amigo? No, no, no. Eso no tiene madre. Eso no tiene madre. Ese Guillermo Moreno hace un recuento. Oye, que eso hay que verlo. Tal caso en tal tiempo. Tal caso en tal tiempo. Es que Nuria Piera denunció tal caso de corrupción. Que Alicia... Y nada. No pasan de ahí. Te denuncian. Te denuncian. Ay, pero Alicia hizo un programa con Yandino Peña y de Metro. ¿Tú te acuerdas? Él quedó muy mal parado, por cierto. Oye, y nada, eso está... Qué vergüenza. Mira, eso a mí me apena mucho. Leocadio, buena tarde. Buenas tardes, Amor. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. Un placer. Aquí un poco indignado y me siento impotente. Sí. Eso. Voy a comprar la insulina mía que me costaba 1,146 y ahora 1,500 pesos. ¿Cómo va a ser? Así como usted lo oye, 300 pesos se lo subieron de un viaje. 300... Bueno, yo le digo la verdad. Aquí se va a ir más una de no te menes que... Pero fíjate, Omae. ¿Qué barbaridad? Yo pregunto ¿Dónde están los grupos populares? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde está la participación ciudadana? ¿Dónde está la marcha verde? Porque cuando se la dejó de blanco fueron chelitos los que subieron y mira cómo se puso el fuego. Chelito y se prendió en fuego el país. Así mismo, ¿eh? Chelito. Eso es verdad, Leocadio. Es que estoy impotente. Sí, sí. Yo te entiendo, hermano. Me solidarizo contigo. Yo te entiendo. Estoy preocupado. Y hay gente preocupada. Hoy me llamó un empresario de lo más fuerte aquí preocupado con ese tema. Me llamó a mi casa. No está mal. Estamos mal. Eso así. Gracias, hermano. Tenemos otra llamada por aquí. Gracias, Leocadio. Lamento lo de Leocadio. Buena. Y eso, la comida. Y la medicina. Bueno. Esa gente que tiene que... Es una cosa increíble. No se puede jugar con Candela. Buenas noches, señor Leocadio. Bien, gracias. Un placer. Gracias, hermano. ¿Cómo le fue de fin de semana? Supe bien. Me alegro. Hermano, para responder brevemente la pregunta que le hizo el señor Leocadio que llamó atrás. Sí. ¿Usted sabe dónde están esos grupos populares? Raúl, nombrado en el ayuntamiento, cobrando un sueldazo. ¿Usted no vio el carro que compró nuevo? Ese es el atrero. No, no, sin ofensa. Y no hay mano. Dile que lo saque. Sin ofensa, sin ofensa. No vamos a ofender, vamos a tratar... No, usted puede criticarlo, pero vamos a criticarlo dentro de... Del marco de respeto. Del marco de respeto, porque entonces se nos quitan los argumentos cuando... Y se nos ve como odio. Vamos con el marco de respeto, todo. Porque no se le falta el respeto a la dignidad humana. Cada ser humano tiene una dignidad. Aunque uno... Miren, ustedes ven que yo soy crítico de todos esos políticos, pero yo no caigo en cosas... En lenguaje inadecuado. Y es indignante, pero respeto, porque el ser humano... Y además, cada ser humano tiene familia, que uno... Los familiares no tienen culpa de que uno... De que esa gente cometa errores. Entonces, ellos, cuando escuchan cosas así... Pero uno lo critica. Yo no le estoy diciendo que usted, si se siente... Y cualquiera frente a quien sea, criticarlo ahora. Hacerlo dentro del marco de respeto. Sin insultos. Porque el insulto y el odio no conducen a nada bueno. Y yo entiendo la indignación de la gente, pero vamos a hacerlo en el marco de respeto. Miren, este... Este es un tema. Porque el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, dijo que hubo presiones desde el gobierno de Danilo Medina. Pero lo dice ahora. Porque él debió enfrentarlo. Con las auditorías, que hubo presiones de empresarios también. Y hasta de amigos. Y hasta de amigos. Cada vez que hacían una auditoría, habían que agavetar, la dice él, por la presión que recibían. Y yo viendo, señores. Y préstenle atención a esto que yo voy a decir. Esto, de esa presión y la forma como el gobierno de Danilo Medina, porque lo hizo con el presidente del Tribunal Superior Electoral, que ahora es presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaque, lo sometieron a una presión que hasta le quitaron de corte en plena calle. Y amenazaron con hacerle un juicio político. Yo vi eso. Y ahora veo esto del presidente de la Cámara de Cuentas. Por eso el PLD no quería a Román Jaque. Porque no lo podía dominar. Porque el PLD entiende que para ocupar una función, siendo yo gobierno, el tipo tiene que someterse a su designio. Señores, y se me prendió el bombillito. Claro. Porque yo he leído por diferentes vías varias veces la historia del ascenso de Trujillo al poder. Como surgió Trujillo. Lo he leído varias veces y me la conozco a la perfección. Y sé que hay muchos televidentes que conocen esa historia. Trujillo, que se alió a Rafael Estrello Ureña, Trujillo, no me llamen ahora para yo poder desglosarle este tema, no me llamen ahora, por favor, para hacerle esta historia. Trujillo era jefe del ejército, nombrado por Horacio Vázquez, que era el presidente de la República en ese momento. Claro, Horacio cometió unos errores terribles. ¿Por qué? Porque Horacio fue elegido en el 24, presidente de 24 a 28, pero Horacio y si se reso era una mujer. Si no iba, lo sé que ahora es llevando una mujer. como se reso era una mujer,